En esta oportunidad vamos a hablar con el comisario general Carlos Carrillo y con Javier Alderete también, quienes son los encargados de toda la organización interna de los trámites de los puntos móviles que están organizados por la policía. Bienvenidos a este móvil en vivo, jefe. ¿Qué tal? Tengan ustedes buenos días. Y bueno, ya ve cómo estamos trabajando. La verdad que hemos repartido más de 180 números y hemos sido desbordados porque la necesidad del tucumano es amplia en este aspecto. Y bueno, nuestro jefe de policía, el comisario general Bernal, a través del Ministerio de Seguridad, nos dieron la autorización de poder traer más formularios y solucionar el problema de aquella gente que había quedado sin número afuera. Claro. Había un malestar porque se dieron 150 números y, ¿qué? Era el doble, el triple de gente que estaba aquí. Claro, es así. Lo que nosotros necesitamos es llegar a los barrios, es la directiva que nos da nuestro jefe de policía, para que la gente no tenga que trasladarse a la jefatura de policía más en tiempos de pandemia. Así que bueno, ya hemos solucionado esa situación, pero tenemos también un cierto número que dar porque hay un trámite administrativo que ya el comisario mayor Alderete le va a explicar, ¿no? Comisario Javier Alderete, en esta organización que ustedes están realizando, sabemos que han desbordado la cantidad de gente con necesidad de realizar algún trámite porque manifestaban que en la jefatura de policía no era fácil acceder al mismo. Sí, buen día. Si bien se ha notado un poco la cantidad de gente que ha sido mayor a la de ayer que hemos tenido para hoy, pero bueno, estamos tratando de organizarnos para atender a la totalidad de que haya asistido por lo menos hasta este horario, para respetar por ahí que hayan venido temprano, hacer la fila. Hay que aclarar que la atención en Italia 2600 sigue siendo normal, ¿no? El día de ayer, entre los tres puntos que tenemos, desde la base de antecedentes y los dos puntos móviles, se han expedido más de 500 formularios de antecedentes, que lo normal era por día 150. O sea que estamos tratando, se está trabajando, y la directiva desde el Comando Superior es llevar una solución y descentralizar el trabajo que se hace en Italia 2600 en jefatura de policía y llevarlo, acercarlo más a la gente. Por eso era, en un principio estamos acá, pero era pensado para el barrio, para atender en una plaza, y que la gente no tenga que trasladarse demasiada distancia para poder conseguir su certificado. ¿Este punto móvil cómo va a funcionar la próxima semana? Igual que ahora, son dos puntos móviles, va a ser uno para la capital y uno para el interior. Hasta el lunes, martes, más tarde, ya por los medios, vamos a tratar de difundir los lugares donde se van a desarrollar. En lo que sigue por ahí, le pedimos un poco de paciencia a la ciudadanía, porque estamos tratando de solucionar un problema, si bien la pandemia ha suspendido muchas actividades el año pasado, de a poco estamos tratando de abrirla, de abrir la atención para darle más solución. ¿El ciudadano ingresa, realiza su trámite y se va directamente con su trámite realizado a casa o debe esperar para retirarlo? El ciudadano que ya tiene prontuario, que ya hizo el trámite anteriormente por ante la división de antecedentes personales, viene, lo hace el trámite y se va con el certificado en la mano. Bueno, aquel que es la primera vez, sí, se le recibe la documentación, se realiza el pintado de las huellas digitales, se toman las huellas digitales y el certificado lo retira el día de mañana. ¿Cuántos puntos de atención hay? Hoy estamos funcionando con dos puntos de atención. Tengo en cuenta que esta descentralización nos ha llevado a capacitar más gente, entonces no continúa la misma cantidad de gente trabajando en Italia de 2600. Hemos capacitado gente para salir tanto al interior como reforzar lo que es la capital. Muchísimas gracias. No tiene por qué. Muchas gracias. Bueno, Adrián, entonces esta es la situación. La policía ha logrado darle solución a aquellas personas que se habían quedado sin sus turnos. Recordemos que mostrábamos hace unos instantes cómo había desbordado la cantidad de gente que necesita realizar sus trámites. Entonces, había casi el triple de personas de los 150 números que se daban en la jornada de hoy. Entonces, acá nos aclararon que recibieron la autorización para poder dar más turnos, para poder tener más formularios. Y es así como los están ordenando. Nosotros vamos a mirar acá, le vamos a decir a Ricardo que nos muestre, cómo en las... Acá, ahí está Ricardo, ahí muy bien. Cómo los están sentando, los están con su distanciamiento. Nosotros entendemos que la gente que está aquí en el medio, en las sillas sentadas, son los 150 turnos que se podían dar. Entonces, la gente que vemos sentadas ya en las tribunas son aquellas personas que no tenían turno y que se les está ordenando como para que todos puedan ser atendidos. Ahí está, ¿no? La verdad que muy buen móvil con la evidencia. Obviamente que están desbordados, pero por lo menos se están calmando los ánimos, ¿no? Con toda esta organización y demás. Veo que hay muchos efectivos en la policía y eso es importante, ¿no? La organización está muy bien, Adrián. Hay muchos efectivos policías, se está respetando el distanciamiento social. El malestar que se había producido afuera es porque habían quedado sin turnos. La gente, el horario es de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, la gente manifestaba. Si entre ese es el horario, hay gente que vino a las 3, a las 4 de la mañana a tener un turno, los turnos empezaron a darse a las 6 de la mañana. Claro, aquellos que llegaron a las 8 de la mañana y aquellos que pretenden llegar quizás a las 10, a las 11, a las 12, ya no van a tener turno.